La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar propondrá la disputa de sus tradicionales carreras en las playas sanluqueñas durante tres días de agosto en lugar de los seis habituales y con la novedad de que en dos de ellos se celebrarían por la mañana temprano. El calendario alternativo elaborado supone la reducción de los dos ciclos habituales de seis jornadas en total a tres fechas salteadas los días 18, 21 y 28 de agosto en el caso de que las autoridades aprueben el plan que la Sociedad de Carreras Sanluqueña tiene previsto presentar la próxima semana. Su presidente Rafael Hidalgo manifestó en declaraciones a EFE que los horarios de disputa de las carreras de los dos primeros días serían algo extraños, en torno a las ocho y media de la mañana, debido a la necesidad firma de bajamar en las playas sanluqueñas. La última de estas pruebas, previstas para el 28 de agosto, se disputaría en un horario más habitual aprovechando la bajamar de la tarde. Las tres jornadas de esta edición de las carreras de Sanlúcar que cumplirán su 175 aniversario, si al final pueden celebrarse en el Hipódromo Natural, en el que se convierten en esas playas, han sido incluidas provisionalmente en el calendario de la Asociación de Hipódromos Españoles, una vez consensuada las fechas por sus miembros para encajarlas en la quiniela hípica Lotto Tour. La temporada hípica se ha reanudado ese miércoles con las primeras carreras a puerta cerrada en el Hipódromo de San Sebastián. Hidalgo recordó la dificultad de organizarse en público las carreras de Sanlúcar, declaradas de interés turístico internacional, debido a su originalidad, ya que no se celebran en un hipódromo en el que se pueden cerrar las puertas, precisó, sino en un entorno natural, en el que cada año se dan cita miles de bañistas. Dentro de la planificación prevista, la Real Sociedad ya tiene previsto cómo atender determinadas limitaciones que marcarían las autoridades gubernativas, añadió su presidente. En caso de que finalmente se dé luz verde a la celebración de las carreras, no se instalarían carpas, graderíos ni palcos, al no estar permitida en principio la presencia de espectadores por las medidas de seguridad a causa de la crisis por la COVID-19. Ese espectáculo que se celebra en las playas situadas frente al Parque Nacional de Doñana trae gente, resaltó Hidalgo, por lo que la planificación ha ido encaminada a facilitar cualquier opción para impedir que el público se junte y cumplir así con las disposiciones de las autoridades sanitarias. El presidente de la sociedad sanluqueña reiteró que nunca se han planteado suspender la temporada de carreras. Hidalgo alberga esperanzas para un acontecimiento deportivo y social que nació en 1845 y solo dejó de disputarse en 1898 por el conflicto bélico hispano-estadounidense, en 1921 por la Guerra del Rif, diez años después por la situación política que acaecía en España en 1931 y entre 1936 y 1938 por la Guerra Civil Española. En 1989, debido a la peste equina, únicamente se celebró uno de los dos ciclos habituales.